Este es un video de nuestros cachorros que tenemos a la venta de nuestro criadero de Casvalder House Son cachorros de nuestra tercera camada Cinco semanas Van a estar listos para entregarse Para mediados de febrero Ya tatuados Con su registro en trámite Cuatro hembras Y un macho Para mayores informes nos pueden escribir al correo Makasen75.com.mx Hermosos, tienen una pigmentación Roja, fuego, muy muy bonitos Cuatro hembras y un macho Nacieron el 25 de diciembre Muy hermosos cachorros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!